Un manotazo en la mesa, se cierre un espacio que da cultura para el deporte, que da salud, que da resultados para niños que no anden en la calle, que haya un profesor que le dé clases de básquetbol. Que además, hay que decirlo, no estaba sostenido por ningún gobierno. Entonces, no es justo que un espacio para la comunidad de uso popular, sostenido por la comunidad...